Yo quisiera Cambiar el odio por el amor Y quisiera penetrar en cada corazón Y quisiera darle a la gente Todo lo bueno que existe en mí Y quisiera Que todo el mundo Fuera feliz Yo quisiera cambiar el mundo Por mi cariño Y quisiera Yo quisiera Llevar a casa A todo el que sufre Y dar albergue A todo aquel Que no tiene nada Yo quisiera Cambiar el mundo Por mi cariño Y quisiera Como a ti mismo Amar a tu prójimo Como a ti mismo Habitat ¿Por qué? Actúe Usa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias.